Hoy estamos conmemorando la semana por los detenidos desaparecidos, una semana que nace hace 26 años desde la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares Desaparecidos. FEFAM con estatus consultivo, categoría 2 ante Naciones Unidas, promovió la última semana de mayo para conmemorar internacionalmente a hombres y mujeres que fueron desaparecidos, que les negaron el derecho a vivir, a soñar, el derecho a proyectarse. Ellos y ellas, por eso queremos que estén presentes en esta sociedad indiferente, queremos que la sociedad se comprometa cuando les hablamos de ellos, para que los conozcan, para que los reconozcan y para que los reconozcan en estos rostros que para ellos de pronto son estáticos, pero que para nosotros son los rostros queridos de ellos y ellas. Ellos merecen ser reconocidos, merecen tener un buen nombre, una dignidad, una historia, una lucha. ASFAES es una organización, es la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos, que nace en 1982 a raíz de la desaparición forzada de 13 personas en Bogotá. Ellos, estudiantes de la Universidad Nacional Distrital, son víctimas de desaparición forzada secuencial. Este horror se inicia el 4 de marzo y termina el 15 de septiembre. Los familiares de estas 13 personas se organizan a medida que se van conociendo cuando fueron a buscarlos ante las autoridades. ASFAES tiene 30 años luchando, persistiendo y resistiendo por encontrarlos, por sanciones para los responsables de este horror. Y seguiremos insistiendo para que sean sancionados ejemplarmente, para que nos garanticen la no impunidad con estas sanciones. Hoy estamos aquí porque en Colombia siguen desapareciendo personas todos los días, dos y tres personas diariamente, y ya no líderes sociales ni populares. Hoy, en cualquier parte del territorio nacional, desaparecen hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, por el solo hecho de vivir en un territorio donde grupos al margen de la ley, pero desafortunadamente también grupos de autoridades han desaparecido y siguen desapareciendo a personas por el solo hecho de no someterse a los caprichos de quien ostenta el poder en los territorios. La Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas es un organismo interinstitucional creado por mandato legal para impulsar y promover la investigación del delito de la desaparición forzada, delito tipificado en el Código Penal. Para ello, los nueve integrantes, con pleno respeto de las competencias, se unen en un espacio para incidir en la política pública respecto a la prevención del delito de la desaparición forzada, respecto al acompañamiento a los familiares de las víctimas para buscar que se reporte, se registre cada uno de los hechos y sobre todo para que se encuentre a la persona desaparecida, en lo posible encontrarla con vida, de no ser posible encontrarla con vida, que se recuperen sus restos y hacer una entrega digna a los familiares, para que estos puedan hacer un proceso de duelo. Es una forma de dignificar a la persona desaparecida, es una forma de acompañar a los familiares de la víctima, es una manera de prevenir que no se repita este delito. La Comisión además tiene unas funciones respecto a los grupos de trabajo, que son unos espacios en los cuales se analizan cada uno de los hechos que dieron origen a la desaparición forzada y se impulsa la investigación, se hace una estrategia para que se llegue a sancionar y para que no se repita. También es con una función preventiva. Los grupos de trabajo se vienen reuniendo en el espacio de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. De estos hacen parte, de acuerdo a lo que la ley prevé, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, las dos organizaciones integrantes de la Comisión de Búsqueda, hago referencia a ASFADES y a la Comisión Colombiana de Juristas, que es la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, que ha sido elegida por las demás para tener representación dentro del organismo. Dentro de los grupos de trabajo, en este momento, se vienen trabajando, valga la redundancia, unos casos puntuales de desapariciones de personas de carácter histórico. Por ejemplo, están unos casos aportados por ASFADES, los casos recientes de desapariciones en provincias, porque aquí es muy importante poder integrar que, pese a que la Comisión tiene su sede en Bogotá, su cobertura es nacional. Siendo así, desde cualquier lugar de Colombia se debe denunciar el delito. ¿Dónde lo deben hacer? En las personerías municipales, en la policía, en el Ministerio de Defensa, en la Fiscalía General de la Nación, en la Defensoría del Pueblo. Lo importante es hacer énfasis en que el reporte debe ser de carácter inmediato, que se debe dar las condiciones en que se realizaron los hechos y, sobre todo, dar las características de la persona desaparecida, con el fin de que ésta se encuentre y que se encuentre viva. En los últimos días hemos tenido varios casos emblemáticos de desaparición forzada. Tenemos casos que han sido de gran divulgación nacional, como fueron la desaparición presuntamente forzada de Manuel Ruiz y de su hijo, Samir de Jesús Ruiz, en el espacio de Curvaradó. Personas que luego se encontraron muertas y que se hizo la recuperación de sus cuerpos y la entrega digna a sus familiares. Un hecho que ha sido emblemático en razón a que el señor Manuel Ruiz era un líder campesino que venía participando en el proceso de restitución de tierras en Curvaradó y frente al cual había varias advertencias de una posible ocurrencia de los hechos. También hemos tenido algunas experiencias en las cuales, gracias al mecanismo de búsqueda urgente, se ha logrado encontrar con vida y de manera rápida e inmediata a la persona desaparecida. Tenemos un caso de una estudiante de la Universidad Nacional, quien fue desaparecida y gracias a la activación del mecanismo de búsqueda urgente, se logró su recuperación y se logró que volviera al seno de su familia. Con todo lo que ello significa, porque no obstante, ya ella haya regresado al seno de su familia, debe ser investigado los hechos de qué fue lo que ocurrió y buscar que no se repita y que sean sancionados y que se agote un debido proceso frente a esta situación. Es decir, lo que quiero significar es que así como hay casos en los cuales no es posible encontrar con vida la persona desaparecida, también hay casos en los que se logra encontrar con vida la persona desaparecida, presuntamente forzada. De ahí la importancia de que como ciudadanos informemos, reportemos, denunciemos de manera inmediata los hechos.